Bueno, me gustaría empezar esta segunda intervención reconociendo una cosa que ha dicho la consejera que es cierta y es que cuando una empresa no quiere que se la acerquen, por así decirlo, pues es difícil, claro. Sí, sí, eso es así. Y hay que tener en cuenta que sobre todo en los primeros estadios del acompañamiento, porque dejar una palabra que les gusta a ustedes, de estas empresas es casi casi una labor de mediación, de mediador no pedido. Pero no me gustaría que ligasen esa cuestión con el hecho de que sean entes privados las empresas a las que nos dirigimos. No me gustaría porque hay otros ámbitos del mundo económico donde el hecho de que sean entes privados no es ninguna corta pisa para que se actúe. Quiero pensar ahora, por ejemplo, en el mercado financiero. A nadie se le ocurriría pensar que porque un banco o una caja sea privado no vayan a estar las instituciones encima porque si quiebra, o sea, no se va a esperar a que quiebre porque ahí hay unos intereses sociales. Y esto es importante. Esto es importante porque estamos en un Estado que se dice social, donde el interés privado está sometido al interés social. Y no solamente en un Estado, sino en una Unión Europea que actúa exactamente de esa manera. Entonces, eso es una dificultad, pero no debe ser un impedimento insalvable. Y una forma de salvarlo, por ejemplo, muchas veces es a través de gestos. Quiero decir, ya ha salido aquí, por ejemplo, el caso de General Electric. Cuando tenemos una multinacional que se quiere deslocalizar, bueno, ustedes recaban una información de la empresa, de cuáles son sus planes y nos los ha dejado claros aquí. Pero los grupos que nos juntamos con los trabajadores y trabajadoras descubrimos otra realidad oculta. Y es que es una empresa que está intentando hacer una actuación a todas luces fraudulenta, de vaciamiento de la empresa. Y ante esa situación, pues también el gobierno puede tomar parte haciendo gestos. Ni usted ni el Endacari se han reunido con el comité de empresa. Lo han hecho sus colaboradores, que sin desmerecerlos, pero se ha perdido de ahí una posibilidad de hacer un gesto para darle a entender a la empresa que todo no vale. Que todo no vale. Y yo creo que esto es una cuestión que es importante. Y además, el hecho de que, y ya se ha dicho aquí, que los comités de empresa acaben en el Parlamento, hablando con los grupos parlamentarios, ya es un indicador por sí mismo de hasta qué punto esa pata de su actuación es débil. Porque no encontramos aquí empresas que vengan diciendo oiga, es que el gobierno vasco no me da suele industrial, o no me da apoyo para la internacionalización, o no me da dinero para I+. No vienen empresas aquí a pedir eso. Solo llegan comités de empresa diciendo es que el gobierno vasco no atiende nuestras demandas. Entonces, eso es un indicador en sí mismo ya. Es un indicador en sí mismo que debería completarse con otros indicadores para ver hasta qué punto lo que está haciendo el gobierno en esta materia es o no suficiente. Yo defiendo que es insuficiente, usted cree que no, pero yo le animo a que profundice en ese sentido. Porque si estoy de acuerdo con alguna cosa que se ha dicho aquí de que no merece la pena inyectar dinero en empresas no viables, claro, claro. Es que la financiación es la última fase. Por eso yo me he referido a que el problema de las empresas en dificultades no es de financiación. Hay instrumentos de financiación en el país suficientes. Lo que no hay muchas veces son planes de viabilidad empresarial, proyectos empresariales viables o mercados que están maduros e incluso en declive y tenemos empresas y sectores completos que no son competitivos. Entonces, reitero, por terminar mi intervención, que esto no es un problema de financiación, sino que muchas veces es un problema de interlocución, es un problema de análisis, es un problema de diagnóstico y es un problema de adoptar decisiones, pues, de una forma, valga la reiteración, más decidida. Y bueno, pues, lo que sí espero es que a partir de ahora, pues, la cuestión de las empresas en dificultades no sea un tabú informativo, porque no debería de serlo, porque efectivamente va a seguir habiendo empresas en dificultades, pero sí hay que ser conscientes que es un problema de primer orden desde el punto de vista social. Entonces, el departamento, más allá de los resultados que consiga, que los tendremos que seguir analizando, lo que debería de ser consciente es de que, ya lo ha dicho usted, y además, como lo ha dicho usted, me atrevo a recalcarlo, muchas veces, los trabajadores y trabajadoras no son parte del problema, son parte de la solución. No solamente para tomar las riendas de una empresa, sino para ayudar en la búsqueda de soluciones. Y creo que en muchas ocasiones muestran más compromiso. Los trabajadores y trabajadoras, que los grupos empresariales, que el accionariado y que los grupos directivos, en la búsqueda de esas soluciones. Porque en última instancia, un grupo directivo, si no trabaja aquí, trabaja allá, pero un trabajador o trabajadora, o trabaja en eso, o muy posiblemente, dependiendo de su edad, no va a volver a trabajar más. Y ese problema social, hay que tenerlo siempre en cuenta en el frontispicio de la actuación del Departamento de Industria en esta materia. Nada más, muchas gracias.